La Comisión de Mujeres aprobó por unanimidad el proyecto que modifica el Código Penal para incorporar el estado de embarazo de la víctima como circunstancia que agrava la responsabilidad criminal. Las autoras de la moción indican que Chile aún es un país machista, donde todavía se observan casos de abusos, discriminaciones, violencia, entre otras conductas degradantes hacia la mujer embarazada. En ese marco, el proyecto que busca que, por ejemplo, en caso de la golpiza de la cual se tuvo conocimiento por medios de prensa, donde una mujer perdió a su hijo producto de las agresiones, aumente la responsabilidad precisamente porque la violencia contra la mujer embarazada se considerará como agravante. Previo a la votación, el grupo de parlamentarias escuchó a la abogada y académica de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Magdalena Osandón, quien argumentó favorablemente respecto a la moción. Agregó que la agravante de un ataque a una embarazada podría sostenerse en base a dos argumentos. El respeto por la maternidad, que constituye interés de toda la sociedad por su especial delicadez y el bien jurídico del no nacido. La redacción del proyecto sostuvo la abogada otorga protección necesaria a la madre gestante, llenando el vacío legal que existe en el tema.